En el capítulo anterior de Batman, el último caballero en la tierra Ya estoy aquí, alguien más está aquí también Te daré visual, Alfred, señor mío Señor, creo que debería salir de ahí ¡Muévete! ¡Ahora! ¡Bruce! ¿Bruce? ¿Dónde estoy? ¿Alfred? ¡Alfred, adelante! ¿Hay alguien aquí? ¿Quién? Usted está aquí Bruce Wayne Mi señor está justo aquí y finalmente se acabó Tú, ¿quién está haciéndome? Tranquilo, Bruce Por favor, todas sus funciones motoras, tú habla Todas volverán pronto Es un simple efecto secundario, relájate ¿Ahora estás engañándome? Burlándote Una broma Pero no lo hago De hecho, es la primera vez en años que nadie te engaña, Bruce Verás, hemos intentado todo para llegar a ti Todo tipo de medidas terapéuticas Nada funcionó, ninguna Pero ahora Finalmente Una nueva medicina creada por la rama farmacéutica de Industrias Wayne Una droga llamada Heliox Ha funcionado Así que Después de todo este tiempo Estás aquí Con nosotros En realidad Y francamente Todos en esta instalación estamos tan felices de conocerte No, no, no Sé quién eres Yo te conozco Yo también te conozco, Bruce Soy tu médico El Dr. Redmond Hout Y lo he sido durante casi 20 años Todo el tiempo que has estado aquí con nosotros Mientras tanto en el asilo Arkham No, no, no ¡Déjame salir! Bruce, Bruce, Bruce Por favor Este es el comienzo de No me toques Mira Entiendo que esto es demasiado Todos lo sabemos Y detrás de esta puerta Hay mucha gente que ha estado esperándote conocer Al verdadero tú durante mucho tiempo Pero primero deberías conocer A la primera persona que lleva más tiempo esperándote aquí Déjame ayudarte a levantar Bruce No Bruce ¿Eres realmente tú? Los escaneos muestran total funcionamiento Señor Perrinworld Todavía se está despertando Claro, pero Ha vuelto con nosotros Bruce Bruce, háblame Alfred Por favor Por favor Lévame a casa Lo haré mi muchacho Te prometo que te llevaré a casa Tan pronto como pueda Y quiero que sepas Que lo primero que vas a entender Mientras sales de esta larga y horrible pesadilla Que estás perdonado Nadie te culpará a Bruce Nadie Nadie Ni tus médicos Ni la ciudad Ni la ciudad Y ciertamente ni yo Especialmente yo Todo el mundo sabe Que no estabas en tus cabales en esos años Cuando Tú Cuando tú hiciste lo que hiciste ¿Perdonado? ¿Cuando hice qué? Lo siento mucho Bruce Yo creí que lo habías entendido Bueno Cuando tú Cuando tú mataste a tus padres en ese callejón No No No